Aleluya, te adoramos Señor Un romance con Cristo tengo yo Él es mi amado, mi único amor Y yo le adoro y le alabo porque Él me amó Y seguiré enamorado yo de mi Señor Un romance con Cristo tengo yo, tengo yo Un romance con Cristo tengo yo, tengo yo Cuando yo estoy muy triste, consuelo me da Nunca me deja solo, su compañía me da Sus huellas en la arena puedo mirar Nunca me deja solo, su compañía me da Un romance con Cristo tengo yo, tengo yo Un romance con Cristo tengo yo, tengo yo Un romance con Cristo tengo yo, Él es mi amado, mi único amor Yo le adoro y le alabo porque Él me salvó Y seguiré enamorado yo de mi Señor Un romance con Cristo tengo yo, tengo yo Un romance con Cristo tengo yo, tengo yo Cuando yo, tengo yo, tengo yo, tengo yo Cuando yo estoy muy triste, consuelo me da Nunca me deja, nunca me deja solo, su compañía me da Sus huellas en la arena, sus huellas en la arena, puedo mirar Que nunca me deja, nunca me deja, su compañía me da Un romance con Cristo tengo yo, tengo yo 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 Bendiciones Bendiciones